Hoy agarramos a Paredes, señores campistas de baile, que bailamos al ritmo de Mereke, la princesa virtual. Llevo mi tiempo vacío de aventuras más, y mi mente ha parido en nostalgia por no verte ya. Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo, porque todo el púscolo salvaje de tu sexo amor. Hasta el sueño he creído tenerte devorándote, y he mojado mis sábanas blancas recordándote. En mi cámara eres como tú, me he podido encontrar a la mujer, me dibujé mi cuerpo en cada rincón, y que sobró un pedazo de piel. Vobrame otra vez, vobrame otra vez, vobrame otra vez. 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 Hasta siempre he querido tenerte devorándote Y he mojado mis alas blancas recordándote En mi cama y nariz como tú He podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón Si te sobra un pedazo de piedra y me voy Devórame otra vez Devórame otra vez Y castigame con tus deseos ya De mi gorro guardé para ti a mi bebé Devórame otra vez Devórame otra vez De mi boca me sabe a tu cuerpo Y se espera mis ganas por ti Atento Venda María del humo riguroso directo Con mi cama y nariz como tú No he podido encontrar a la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón Y me sobra un pedazo Oye, canta, monita Devórame otra vez Devórame otra vez Castígame con tus deseos ya Que mi gorro guarde fuera de ti Devórame otra vez 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 Desespera me gana por ti